Este, damos gracias a Dios y vemos de que lo que el presidente dijo ya se está llevando a cabo, porque es muy importante. Estábamos incomunicados porque no había paso desde cuatro, seis días creo que tenemos, pero ahora ya hay un avance bastante, ya va a quedar habilitado el paso. Claro que sí, es lamentable porque mucha gente vivía, todo esto que se miró alrededor desapareció y todo, todo, pero gracias a Dios estamos otra vez ya con la ayuda de los maquinarias que están. Bueno, también es algo que agradecemos porque ningún presidente de lo que yo soy nativo de aquí ha venido y el presidente vino y entonces estamos agradecidos por eso, porque él miró todo lo que ha sucedido y entonces él prometió muchas cosas. Confiamos en él porque pues todo aquel que perdió está necesitado, lo necesita, mucha gente está en albergues que todavía no puede llegar a sus casas porque necesita limpiarla bien para llegar y otros que se la llevó, que no tiene casa, no tiene dónde vivir.